¡Suscríbete al canal! del calentamiento fenoclobal, zumba, los chicos del sol, zumba, llega que te coge el chibuco a la cama y maldito, en el oro va buscando esto, porque nació González la buena, viene a caminar el maletón, y a coger tremenda borrachera, sacudete, sacudete, sacudete la arena, sacudete, 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 sacudete la arena, sacudete, sacudete, sacudete la arena, sacudete, 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 sacudete la arena, sacudete, 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 sacudete sacudete, sacudete la arena, sacudete, 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 sacude, sacudete, que hoy la fiesta está buena. Embocia esa bula, el padre de Chivarra y Garre Bull. Hay a los que paren, que los locos cogemos más torrales. Ella viene loca con toma piña a colar, a curarse en la orilla a cortar. Nació para ser turista, cogerse para ella a la autopista. Nació para ser turista, nació para cortar desde ella. Nació para ser turista, la reina de la gombena, buena. Sacudete, sacudete, sacudete la arena, sacudete, sacudete la arena. Sacude, 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 que hoy la fiesta está buena. ¡Arrate la tanga! Mi cúga te quiero perreando. ¡Arrate la tanga! Hay camarones picando. ¡Arrate la tanga! Mi cúga te quiero perreando. ¡Arrate la tanga! Sacude, vamos ya, dale, sacude, ven pa'ca, vamos, sacude, vamos ya, dale, sacude, sacude, tu-tu-tu-tu-de Sacude, vamos ya, dale, sacude, 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 sacude Sacudete, sacudete, sacudete la arena, sacudete, sacudete la arena Sacude, 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 sacudete hoy la fiesta está buena Jarrate la tanga, mi cuba te quiero perreando Jarrate la tanga, con camarones picando Jarrate la tanga, mi cuba te quiero perreando Jarrate la tanga Sacude, vamos allá, dale, sacude, ven pa'ca, vamos, sacude, vamos allá, dale, sacude Sacude, vamos allá, dale, sacude, ven pa'ca, vamos, sacude Sacude, vamos allá, dale, sacude, ven pa'ca, vamos, sacude